Cristo es el Señor 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 Daré más bien por causa de Jesús La, 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 la... Bajo mi vida en la anónima Tiene un corona de tío real Por causa de Jesús que pasas pequeño Por causa de Jesús yo me haré más bien Remoliñando, remoliñando Te elevaré a Jesús Remoliñando, remoliñando Por causa de Jesús Me haré más bien por causa de Jesús Me haré más bien por causa de Jesús La, 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 la El único corazón de mi adoración, eres tú, mi Señor El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor Mi unidad de nada, él está en mí, él es mi luz y mi salvación Mi unidad de amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré Tu cuerpo poderoso, eres grande, el ángel, eres fuerte, imprescindible Y no hay nadie como tú El único corazón de mi adoración, eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor Mi unidad de nada, él está en mí, él es mi luz y mi salvación Mi unidad de amor, eres tú, mi Señor Y por siempre te alabaré Tu cuerpo poderoso, eres grande, el ángel, eres fuerte, imprescindible Si no hay nadie como tú Vemos, cantemos, adiós Vemos nuestros ojos para Dios No te que le entre en el corazón Cambio por hermanos, gloria a Dios No te que le entre en el corazón Porque no te que le entre en el corazón Vemos por el mundo como el pecador Por siempre te alabaré Cristo vive allí Él vive allí Él vive allí Y Él es mi amor Cristo vive allí Él vive allí Y en mi creador, por este hermano, Cristo está aquí, por este la vida es para vivir. Por este morir, en Cristo es vivir. Gracias Señor, gracias Señor, darte la vida para ti, por permitir que yo cante para ti. Por este morir, en Cristo es vivir. Que Cristo vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. Que Cristo vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. Que Cristo vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. Que Cristo vive en mí, Él vive en mí. Que Cristo vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. Que Cristo vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. Que Cristo vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. Que Cristo vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. Que Cristo vive en mí, Él 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 vive en mí. Que Cristo vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo 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 de tu gloria, tu mirada, con la clave tuve al mar. Música Alcantos no te miran, la sorpresa es la lisa, el tiempo ha llegado, después la mamá nunca. Encuéntrate y te valiente, levántate y revivirás, con todas las naciones que pido esta vida. Y será, será la plena de tu gloria, con todas las naciones que pido esta vida. Y será, será la plena de tu gloria, con todas las naciones que pido esta vida. Música 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 Necesito estar contigo Necesito adorar Y estar en un beso en tu ciudad Y poderte contentar Necesito estar contigo Necesito adorar No me dejes de amar a mi No me dejes de amar a mi No me dejes de amar a mi Necesito adorar No me dejes de amar a mi No me dejes de amar a mi No me dejes de amar a mi Necesito adorar Necesito estar contigo Necesito adorar No me dejes de amar a mi 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 Gracias por ver el video